Desde muy joven he venido trabajando en diferentes medios de comunicación, tanto en prensa como en radio y en televisión, y uno se va como fogueando, fogueando para nosotros es como que te vas cultivando en cómo los medios de comunicación o cómo el dueño del medio de comunicación te puede ir girando una instrucción, una dirección a que tú te catalogues a una tendencia, ¿no? Y es difícil para un periodista, cuando tú te ves en tu encuentro, de cuál es la realidad política y cuál es la realidad de la tendencia del medio para la cual tú trabajas, ¿no? Y esta situación, por lo menos el título que tenemos aquí, que dice el imperio contra Venezuela y las mentiras de la prensa, ¿no? Yo básicamente soy una fiel viviente, como lo dicen aquí nuestros compañeros de la prensa, nuestros periodistas que nos acompañan el día de hoy, de cómo uno se siente afectado y de qué manera se te va dirigiendo lo que se llama para nosotros la teoría de la opinión pública. Para la compañera ya lo llamaba el ciclo del espiral del silencio. Para nosotros es como un medio y como alguien que tiene la fuerza económica de poder manejar la información que le llega a cada uno de los ciudadanos, se nos puede ir cultivando a través de cierta mentira. Cuando nosotros escribimos, a nosotros siempre se nos dice, por lo menos en Venezuela, no sé cómo se le hará a ustedes en el área de prensa de acá, de sus países europeos, pero nos dicen que nosotros siempre tenemos que tener las cinco preguntas de la WH, ¿no? dónde, cómo, por qué, cómo funciona todo. Y cuando uno ahorita lo ve en prensa, por lo menos en los diarios de aquí de España, lo ves en los diarios de los Estados Unidos y lo ves en los mismos diarios de nosotros de Venezuela, las noticias no tienen fundamento. Cuando escriben son cosas que están, ni siquiera tienen una cita textual de alguien para poder fundamentar la información. Entonces, si nosotros no conocemos como lectores, porque me pongo ya de este lado como lectora y no como periodista, ¿verdad? Si no conocemos la información, lo que sucede es lo que estamos viviendo el día de hoy. Uno se encuentra como ciudadano venezolano o como representante de país, a cualquier español, a cualquier gallego, a cualquier estadounidense, y lo primero que te dicen es, la situación está gravísima, ¿verdad? En Venezuela, pobrecito el país. Y fíjate, como dice nuestro compañero, dice, yo fui y me estaban diciendo que una caja de condones me costaba 200 euros. Y así nos ha pasado con otros compañeros acá, que son muchas realidades, que son realidades ficticias que se manejan a través de los medios de comunicación, pero cuando tú vas a la realidad, tú ni siquiera quieres salir por el temor que todo lo que te infundó una radio o una televisión o un medio de comunicación escrito. Y es interesante que nuestros compañeros se puedan prestar hoy acá para contar sus experiencias y también con Olaya, ¿no? Olaya, que trabaja en Sermos Galicia, porque es difícil para muchos entender, cuando no están de este lado, cuál es la verdad de lo que sucede, porque la manipulación está muy fácil. Y simplemente a nosotros nos pasa, por lo menos contando una historia, contando alguna experiencia que le pasó a otro compañero, por decirlo así. Hoy llegó tarde porque había 300 carros, por decirlo, 300 carros delante y hubo un carro que se quemó. Y resulta que ella llama a la otra compañera de aquí que la estamos esperando para la charla y le dice, bueno, fueron 300 carros y se quemó y se quemaron 400 personas más y están gravísimas y yo no puedo llegar, voy a llegar a las 8 y media de la tarde. Así se va generando una teoría y se genera tanto que tú te la crees sin ni siquiera tener un fundamento de cuando lo buscas. Y yo creo que eso es lo que está pasando en nuestros países, específicamente en Venezuela, que hoy nos trae a todos acá a la mesa y también es lo que está sucediendo acá con las realidades de la prensa española. Solamente se dice lo que el dueño del medio quiere decir. Cuando no hay más nada que decir, simplemente se busca la banalidad de la información y la banalidad de la información llega para que la persona no sepa cuál es la realidad que está sucediendo en cada país. Entonces, a manera de reflexión, siempre que nosotros le damos una prensa, busquemos siempre esa cita o ese fundamento que te dice cuál es la información. Si no la consigues, simplemente no es real. Lastimosamente lo digo como periodista, pero a veces los periodistas tienen que comer y tienen que buscarle lo que el medio lo necesita. Y bueno, lo llamo aquí como a reflexión para cada uno de nosotros porque yo creo que nos tenemos que volver voceros de lo que sucede en nuestro círculo más pequeño, primero con el tema de la comunidad y luego con el tema de nuestros países. Gracias por la invitación. Yo creo que hay una lucha de poder. La realidad del nombre, como nosotros podemos titular eso, es una lucha de poder. ¿En qué sentido? En que nosotros vemos una guerra mediática en que hay falta de distribución de alimentos, pero la distribución de alimentos que existe, que está faltando en este momento, como lo vemos hoy en prensa, si ustedes se meten hoy en Corredo del Orinoco o se meten en otros medios, ABN, Radio Nacional de Venezuela, que son nuestras, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, incautó ayer en la tarde 24 toneladas de leche para menores, para infantes. Y esas toneladas iban en contrabando para Colombia. Entonces, ¿qué está sucediendo? En realidad, las grandes empresas que todavía tienen poder alimentario, porque hay que decirlo de esa manera, como lo decía nuestro compañero, la empresa Polar y las otras empresas, lo que están buscando es generar un contrabando, nosotros le decimos bachaqueo, y todo eso va a Colombia. No se consigue, la leche no se consigue, no se consigue, el jabón no se consigue, pero ¿qué pasa? Tú no consigues leche, pero consigues yogur. ¿De dónde sale el yogur? El yogur sale de la leche. Consigues todas las estanterías llenas de yogur, pero no consigues leche. Tú dices entonces, si la materia prima está, ¿dónde está la materia prima? La están utilizando, primero, para generar mayor ingreso en el área económica para su propio peculio, ¿verdad? Y segundo, buscan la manera también de que ese producto salga de Venezuela por lo que son las zonas fronterizas hacia Colombia. En Venezuela, esos productos regulados, que son los que no se encuentran, están a precios más económicos para ayudar al pueblo, para ayudar a toda la población. ¿Y qué pasa? Cuando tú lo sacas por la frontera, tú te ganas 100 veces más el monto de lo que te ganarías en Venezuela. Simplemente al empresario no le conviene, porque lo obtiene mucho más económico y se lo lleva para el otro sitio y lo revende, y lo revende un 100%. Entonces, cuando uno dice, hay una guerra, el pueblo se está muriendo de hambre, el gobierno no está haciendo nada, el gobierno sí está haciendo, pero ha sido tan grande, porque en las madrugadas, en las noches, pasan por canoa a través de la frontera, nosotros también nos dividimos a través de una carretera, de una autopista, nos dividimos también a través de un río con Colombia y eso son todas las noches, no solamente es eso, es también la gasolina. Nosotros tenemos la gasolina más económica a nivel mundial y cuando tú cambias simplemente un tanque que nos puede salir a nosotros en 5 euros, un tanque de 24 litros, 36 litros, nos salen a nosotros 5 euros. Cuando lo pasas a Colombia, te cuesta 250 dólares. Entonces tú dices, ahí es donde nosotros estamos viendo la gran guerra económica que tenemos. Es la misma empresa, las empresas que están buscando simplemente beneficiarse de un recurso que es un dólar preferencial o un euro preferencial y luego lo sacan al otro país para generarle muchísimo más de la ganancia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tenemos una guerra, el gobierno está tratando de la manera más legal porque nosotros no estamos matando a nadie, y nosotros no estamos metiendo preso a nadie a menos que de verdad nosotros tengamos, como decimos en Venezuela, los pelos del burro agarrados en la mano. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nuestra Guardia Nacional está haciendo un gran esfuerzo. Efectivamente, no todo el mundo de repente entiende la situación porque es difícil entenderlo cuando tú no sabes lo que está pasando. Cuando tú no ves a esa gente con esos carros que se queman y se explotan pasando para Colombia simplemente simplemente por ganarse 250 dólares por 5 euros que les costó un tanque de gasolina, ¿no? Y la gente muere así porque buscando, tratando de buscar el dinero fácil. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno? Nuestro gobierno está tratando de poner, como dice nuestro presidente, mano dura a la realidad y buscar la manera de que efectivamente se canalicen esas vandalidades que están sucediendo para que la gente pueda tener el recurso que nosotros le estamos facilitando porque estamos haciendo grandes planes de ayuda económica pero esa ayuda económica se la está llevando el más vivo y se la está llevando a otro lado. Porque tú dices que no hay champú, que la gente dice no hay champú, no hay champú pero tienes gel de baño con olor a manzanilla, gel de baño de almendras, gel de baño de aguacates, gel de baño con aloe vera y tú dices ¿y dónde está la grasa de ese champú que necesita el ciudadano y que está al 2% en vez del 100% está al 2% para que la gente lo pueda comprar? Es el mismo productor que lo está revendiendo y eso es lo que está sucediendo. Estamos trabajando para ello como gobierno porque lo hablo como vocera del gobierno y tratando de que efectivamente el pueblo entienda la situación. Muchos lo entienden. A veces uno ve a la gente en la calle y le pregunta y de verdad que entienden la situación pero es difícil canalizarlo cuando el mismo empresario es el que se está llevando el producto. No es en los últimos dos años el intento de golpe. Yo creo que ha sido un golpe continuado desde el 2002 y estamos en el 2015 y eso viene desde el 89 cuando estuvo el Caracaso. Y yo creo que son estrategias. Estas estrategias actuales es el desabastecimiento. O sea, en este momento de cómo se pueden manejar las piezas del dominó que es un juego criollo que nosotros tenemos en Venezuela como el ajedrez. Vamos a nombrarlo el ajedrez para que ustedes lo entiendan. Las piezas en este momento enmarcan al desabastecimiento, al contrabando. ¿Qué pasa? Las grandes empresas, los dueños de las grandes empresas son las mismas personas, dueños del país, dueños del ABC, son socios del Daily News Journal de los Estados Unidos, son del New York Post. Entonces, ¿qué sucede con eso? Simplemente, ellos anteriormente, antes de que el presidente comandante Hugo Chávez ejerciera el mandato presidencial por una gran decisión del pueblo venezolano, ellos estaban manejando absolutamente todo lo que tenía que ver con Venezuela. Nosotros teníamos, hasta nuestras empresas petroleras ya estaban privatizadas. Ustedes, por lo menos, tienen Telefónica, tienen Movistar, esas empresas están privatizadas también. Nosotros también teníamos todas esas, todas nuestras empresas estaban privatizadas. Ya no le pertenecían a Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el presidente Hugo Chávez al poder, empieza a darse cuenta que el poder, el valor, lo que, la riqueza del pueblo venezolano estaba en manos de las grandes empresas, empezó a poner todo en orden. Al poner todo en orden, a la gente no le gusta, ¿verdad? Porque cuando tú tienes un chanchullo, tienes, ¿cómo le pueden decir ustedes al chanchullo? Chanchullo, cuando ustedes tienen un chanchullo, a ti no te gusta que te lo quiten, ¿verdad? Cuando de verdad eres una persona que no tienes valores, que no tienes valores morales, éticos, ni sociales, ni económicos. Entonces, eso es lo que ha venido sucediendo en Venezuela desde el 2002, desde el 89 cuando se intentó con el Caracazo. Había muchas riquezas en pocos caciques, en pocas cabezas, y han buscado la manera, la estrategia, que no la han podido lograr todavía porque estamos en el 2015 y el pueblo y el pueblo sabe que lo que ha hecho el presidente y lo que ha hecho un proceso revolucionario, un gobierno socialista y revolucionario ha valido la pena. Entonces, la gente no se deja engañar, por más de que nos quiten el agua, por más de que vengan y las plantas de luz a veces también porque hace cuatro años fue la luz, hace cuatro años empezaron a quemar todas las plantas de luz que habían, hace cinco años también fue también el área petrolera, empezaron a hacer algunos jueguitos dentro de los tanques petroleros para que explotasen y se generara también un crisis y un caos económico y ha sido como capítulo tras capítulo, como en una novela. O sea, ahorita en este año 2015 y 2014 porque lo estamos manejando desde 2014 ha empezado a surgir el desabastecimiento. Entonces, ¿a qué juego? A que la gente se quede sin sus cosas porque cuando a ti te quitan el overall, te quitan los lentes y tú no ves, tú empiezas a generar esa rabia interna, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué es el gobierno lo que lo está haciendo? Y no es el gobierno porque al gobierno efectivamente y uno se busca y de verdad que nosotros gracias a Dios por la avaricia que tenía nuestro presidente Hugo Chávez que en paz descanse de dejar todo claro y de sistematizar todo y de que todo el mundo supiese todo porque nosotros tú paras hasta el heladero a un señor que vende helados y le preguntas ¿qué está pasando en el país? Y el señor te dice hoy el barril de petróleo está en 60 dólares pero bajó bajó pero va a subir la semana que viene porque es que a nosotros nos dijeron y yo vi en el programa del presidente Nicolás Maduro el miércoles que eso se está haciendo una evaluación y en los Estados Unidos va a llegar a finales del mes de mayo va a llegar a 60 dime tú en qué otro país tú tienes tanta información porque te lo dice tu propio presidente te lo dicen tus ministros te lo dicen tus viceministros o sea tienes la información a flor de piel y qué es lo que sucede que a las grandes empresas y a los grandes a otros países no les gusta porque qué es lo que quiere por lo menos el imperio en su momento y lo hemos visto y hay un gran video que no me recuerdo ahorita cómo se llama el documental y se los quería comentar pero es parte de estas estrategias que tú comentas del golpe buscan generar crisis para poder introducirse en los países que ellos necesitan qué es lo que están buscando en Venezuela efectivamente nosotros somos uno de los países más ricos en petróleo y los Estados Unidos no tiene petróleo porque nosotros tenemos Citgo Corporation que es una empresa en los Estados Unidos que está en Houston y la tenemos en Nueva York también y eso es de Venezuela y nosotros trabajamos en conjunto con un consorcio lo digo con propiedad porque estuve también trabajando en los Estados Unidos y me tocó ir a esas plantas y nosotros tenemos una gran fortaleza ellos necesitan los Estados Unidos es casi que un continente el país es casi que un continente y necesitan de la energía petrolera necesitan energía eléctrica para poder hacer todo lo que ellos hacen a nivel productivo y una de las estrategias que buscan es generar una crisis para decir como lo decían en el mes de febrero necesitamos introducirnos en Venezuela porque Venezuela es un país que está amenazando contra la deseguridad de Estado de los países o sea como un país como los Estados Unidos puede decir que Venezuela que no tiene armas que no está generando energía atómica ni energía nuclear ni está haciendo ninguna preparación ni está comprando barcos y buques de guerra le va a generar un país tan grande que es del tamaño de un continente una desesperanza una desestabilización mediática o de guerra o civil a los Estados Unidos entonces es buscar simplemente elementos que te ayuden y que dentro del mismo pueblo haya esa desestabilización emocional ¿verdad? para poder introducirse en el país y lograr lo que ellos quieren que es simplemente seguir gobernando como lo hacían anteriormente porque con los otros países lo gobernaban PDVSA ya era americanizada nosotros si uno si ustedes buscan de repente en YouTube o buscan en Google ustedes pueden verificar que todas las zonas donde está PDVSA en nuestras zonas petroleras el estado Zulia el estado Falcón todas las casas que hay en los sectores alrededor de PDVSA son todas americanas todo eso estaba totalmente americanizado ahorita después de que nosotros privatizamos PDVSA el PDVSA la tiene el pueblo anteriormente no la tenía nosotros no teníamos acceso a eso nacionalizamos así es nacionalizamos gracias y entonces es una diferencia y eso es lo que buscan ahorita la realidad es nuestra estrategia de ahorita es desabastecer ¿cómo desabasteces? tú generas como una hormiga la teoría de la opinión pública mira si tú lo vendes allá al lado ¿verdad? te vas a Pontevedra y te vendes toda la leche que llega en la mañana vas a ganarte cuatro mil euros en un día ¿a quién no le gusta? si yo ni siquiera me gano cuatro mil euros en dos meses ¿verdad? yo digo bueno voy a buscar la teoría del más vivo me paro más temprano le digo a dos amigos que busquen siete potas de leche y me voy cuatro mil euros rapidito en un día al siguiente día vuelvo otra vez con los cuatro mil euros y así me gano treinta y seis mil euros imagínate me voy de viaje visito le regalo a mi familia hago una tremenda fiesta vuelvo no estudio no trabajo y sigo teniendo dinero porque estoy haciendo un contrabando ¿y cómo se maneja? simplemente estrategia política porque hay estrategias grandes para involucrarse y introducirse dentro del país pero están estrategias de hormiguita como estas que busca generar una desestabilización interna no me importa que mi vecino no tenga leche no me interesa que mi mamá tampoco consuma leche porque yo me estoy ganando cuatro mil euros en un día y eso es lo que yo quiero o sea yo me quiero volver a varo con el dinero no me interesa que los demás no coman eso es lo que está sucediendo ahorita simplemente capítulos de una historia que ha comenzado desde el 89 no me interesa no me interesa no me interesa Gracias por ver el video.